También estamos en esta oportunidad con el ex prefecto de investigaciones, Miguel Ángel Ampuero, a quien le damos la bienvenida. Para volver a poner en contexto esta conversación, los invito a presenciar estas imágenes. Generalmente se trata de una persona muy seductora, parte diciéndoles cosas buenas, que parte recalcándoles lo importantes que son para él. Y a continuación lo que va haciendo es empezar a doblegar su voluntad. Aquí caen de chincolajotes gente con mucha cultura, como ocurre en algunas sectas en Estados Unidos, que están hoy día financiando a este tipo de gurús, a gente humilde. O sea, aquí no se salva nadie, fundamentalmente por los problemas psicológicos que pueden tener los integrantes de la secta. Y si la secta de Coyiguay, ¿verdad?, comandada por Ramón Castillo, alias Santares de la Luz, nos impactó a todos, me imagino, al ex prefecto de investigaciones, Miguel Ángel Ampuero, que estuvo y participó en esta investigación. Miguel Ángel, ¿cómo le impactó a usted? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de esta investigación y encontrarse cara a cara con lo que se vio de la secta de Coyiguay? Buenos días, Tonka, buenos días, Sergio. Muy buen día. Bueno, fue una experiencia investigativa nueva para mí y el grupo que participó en la diligencia. Al momento de que tomamos conocimiento, nosotros en el año 2013, en el mes de enero específicamente, empezamos a indagar la secta, pero como acá la secta es difícil de hacer una investigación como secta, al menos que alguno de los integrantes denuncie que se está cometiendo algún delito grave, ahí se puede hacer una investigación, pero no a la secta probablemente tal, sino que a los delitos que se están cometiendo dentro de esta. Ahí fue que nosotros nos enteramos que estaban traficando, trayendo a Arta y Aguasca desde Perú, y por ese lado empezamos a indagar hasta que logramos con la Fiscalía Sur obtener una orden y empezar a investigar ya de lleno esta secta que era dirigida por Antares de la Luz. Entonces, disculpe que lo interrumpa Miguel Ángel, entonces, el inicio de esta investigación no tuvo que ver con este brutal crimen y que afectó a un recién nacido, sino a un movimiento, en este caso, de estupefacientes, específicamente de Ayahuasca. Claro, ahí se inicia la indagación y ya teníamos conocimiento que esta secta estaba cometiendo delitos en el interior de ella, que era Ramón Castillo, el principal abusador que cometía abusos sexuales en contra de las mujeres, y golpeaba a los varones que se encontraban en el lugar, sino que no seguían sus órdenes. Ya de ahí nosotros, para lograr establecer una mejor indagatoria, se empieza a investigar la secta con el tráfico de Ayahuasca hacia el país. En ese intento, nos percatamos, logramos registrar a dos de las integrantes de la secta, y, para sorpresa, personal y de todos los del equipo investigativo, cuando Natalia comenta que su bebé había sido quemado por orden de Antara de la Luya, empezamos todos a quedar sorprendidos y difícil de creer la situación, para mí personalmente y el grupo investigativo. Y a propósito de la figura del líder y para Marcial, en particular, ¿qué características tenía Ramón Castillo? Y también que están presentes en otros líderes de secta, esa cosa mesiánica, ¿verdad? Una conexión directa, divina, que les hace tener ese rol superior y ejercer esa autoridad frente al grupo Marcial. Sí, estaba escuchando al sub-prefecto o al ex-prefecto con mucha atención, debido a que él dice algo que es clave con respecto a esta secta en particular y a otras que han aparecido en la prensa y me ha tocado revisar. Tiene que ver con la droga, la pérdida de la voluntad. En este caso puntual se usó ayahuasca y en base al consumo de esta droga, obviamente la pérdida de la voluntad puede llevar al ser humano a hacer cosas que probablemente en su sano juicio no haría. Por eso que obviamente la pérdida entra por esa vía y se encuentra con esta atrocidad. Y creo que no es la primera vez que sucede. Tengo el caso que hay un caso en Machalí que pasó algo parecido. Marcial, disculpa que solo interrumpo un segundo. Lo que quiero poner en contexto de esta conversación con respecto al uso de la ayahuasca, que sabemos que también tiene muchísimos seguidores y también generan, hay lecturas tradicionales, hay pueblos originarios que los ocupan hace muchísimos, muchísimos años, hay países donde la gente va a hacerse comillas, porque yo no conozco la materia en detalle, pero sí hay gente que va a hacerse tratamientos con esto. ¿Cómo es posible que para algunos esto funcione como un remedio o como una forma de sanación y para otros sea la puerta de entrada para perder la capacidad de conciencia y llegar al crimen que cometieron, Marcial? Mira, es muy simple. Cuando uno habla de la marihuana, por ejemplo, que es consumida por muchos jóvenes, pero también la marihuana es terapéutica. Por lo tanto, hoy día en Chile, tú puedes consumir la marihuana a la luz, por ejemplo, de alguna enfermedad que tú puedas tener, como sucede en muchos países. El problema es que cuando tú tomas muchos remedios, como sería el tema de la marihuana, puede causarte una afección distinta en tu cuerpo y obviamente caer en una droga mayor, como se le llama. Pero en este caso puntual de la ayahuasca, obviamente que te lleva a los alucinógenos. Pero el tema de los alucinógenos es conocido desde el Alto Perú hace mucho tiempo, de acuerdo del mundo colonial, del mundo prehispánico, con los famosos hongos alucinógenos. Hay estudios sobre la ritualidad, como se usaban para la ritualidad, es decir, llegar a estados de éxtasis para poder conectarse con divinidades, es decir, con irrealidades. Y esas irrealidades, llegarlas al consciente y darlas a conocer a la gente que les escucha. La ayahuasca te lleva a un estado de latencia en donde tú vas perdiendo tu voluntad y pueden hacer de ti lo que tú quieras. Como dice muy bien la autora del libro sobre este tema, ella dice, yo no quería, ella no quería tener relaciones sexuales con, pero tomó ayahuasca y las tuvo. Es lo mismo. Entonces, obviamente, ahí hay una pérdida, una pérdida de racionalidad, lo cual es muy lamentable y yo creo que pone en alerta el tema de las drogas y yo creo que el ex subprefecto ahí nos puede, obviamente, ayudar mucho más a entender este tema. A propósito de lo que comenta Marcial Miguel Ángel, esto organigama, porque finalmente Ramón Castillo ejercía su poder, no solamente cuando consumían la ayahuasca, sino que a lo largo del día tengo entendido que él los mandataba a hacer diferentes cosas en la casa. ¿Cómo se organizaban en lo más cotidiano y cómo él ejercía el poder y en qué situaciones, por ejemplo? Bueno, dándole la respuesta a Sergio, la cura que utilizan con la ayahuasca a algunas personas es un sorbo y el chamán, según lo que logramos investigar nosotros en el año 2013, es un sorbo. Hay que tener en claro que estas personas acá, tal como dice Marcial, la consumían como beber un trago y en grandes cantidades, no era solamente un sorbo. Yo tengo entendido y lo que se averiguó el grupo investigativo de la vida en ese año, solamente el chamán utiliza un sorbo y una vez cada 15 días o una vez al mes. De ese se trata el tratamiento con la ayahuasca. En cuanto a la consulta que hace Tonka, bueno, todos trabajaban para el líder. Incluso todos tenían sus labores, salían a vender productos, tengo entendido que hacían sushi, alimentos, y todos salían a vendernos a las diferentes comunidades, las ferias artesanales que habían los días domingos y ahí se ganaban el sustento. Es más, hay una anécdota que un día Antares trata de tomar un palo ahí en Coyuguay y se entierra una astilla y Pablo Andurraga le hace una broma y le dice, bueno, si tú eres Antares de la luz, eres un dios, ¿por qué estás sufriendo tanto con una astilla? lo cual llevó a que el grupo tomara a Pablo y lo golpeara con una varilla en la espalda por hacer insinuación ante su líder, por dejar, por beneficiarlo en este caso. O sea, el mismo grupo funcionaba como los ojos, los oídos del líder cuando uno se salía del rango inmediatamente todos se enfrentaban a esa persona? Exactamente, incluso Carola Vargas, pareja de Pablo Andurraga, fue la única mujer que se resistió a ser abusada sexualmente por parte de Antares de la luz, lo que le significó que un integrante del grupo le fracturara el brazo izquierdo en este caso y Pablo Andurraga por tratar de ayudarla a que no fuera violentada sexualmente por Antares, recibió 20 golpes con un palo de coligo en su espalda a torso desnudo de parte del otro integrante del grupo. Así era el poder que tenía Antares de la luz sobre su grupo y el consumo de Ayahuasca tiene tres procesos, uno que es leve, intermedio y severo y yo creo que en esta parte estaban en el severo ya del consumo de Ayahuasca porque estaban la traían en bidón. Es muy impresionante siempre que escuchamos este tipo de historias también nos genera muchísimo escepticismo como personas, vuelvo a repetir los enunciados de nuestro reportaje, como personas muchas veces profesionales, adultas, logran simpatizar o doblegar su conciencia para llegar a este tipo de situaciones. A ver, Marcial, la fe, las creencias son inherentes al ser humano pero cuando llegan a este extremo ¿cómo no existe una suerte de señal de alarma en nuestra conciencia que nos impida obrar de esta manera? Hablamos de una secta que llegó a situaciones extremas tanto así como el crimen que conocemos, Marcial. Mira, las sectas han existido siempre. El concepto secta tiene una evolución por lo tanto hemos encontrado este tipo de situaciones en diferentes pasajes de la historia de la humanidad y la pregunta siempre es la misma ¿cómo tú pudiste llegar a hacer esto cuando uno conversa con esta gente posteriormente o escucha relato? Habitualmente las personas dicen estaba fuera de sí, no sabía lo que hacía, la verdad que no pensé que íbamos a llegar a esto. Es como que tú caes o que tú vuelves del estado de un estado de irrealidad a la realidad y ahí es donde entra el líder la seducción el discurso la forma de decir las cosas además el conocimiento de la gente que él guía es decir puede conocer elementos que él va a utilizar para su propio beneficio pero ¿cómo van perdiendo la voluntad paulatinamente? lo primero que hacen este tipo de grupos tratan de congregarse en un lugar en particular y ahí empieza el trabajo en este caso bueno hubo droga por medio pero hay veces que no ha habido droga y empieza una seducción perdón empieza una seducción en el ámbito de la pérdida de la voluntad en la espiritualidad y caes en un lavado de cerebro o puedes hablar de una comunidad hasta terapéutica y así empieza he escuchado también que se cortan los lazos familiares y de amistad o sea la persona la empiezan a aislar y también privan a veces de diferentes comidas o sea te empiezan el tema de la comida lo había escuchado pero el tema de la desconexión con tu entorno previo es un trabajo que también realizan claro lo primero que hacen es primero se acercan a ti esto tiene a ver te invitan a una reunión tú puedes no ir o ir a la reunión si tú vas a la reunión es bajo tu voluntad te explican un poco lo que están haciendo aparece una persona que es muy seductora y empieza a contar lo que considera que puede ser una revelación de algo y que la persona que está ahí no está ahí por casualidad sino porque está llamado a a conversar con él y a seguirlo así comienza y si tú dices sí yo creo en esto y te creo a ti ahí empiezas tú a perder tu voluntad y ahí es donde lo primero que se le pide son algunas cosas entre ellas es deja todo y sígueme siguiendo un poco el mensaje de Cristo deja todo y sígueme y mucha gente empieza a hacer eso y ahí tú pierdes el lazo de conexión de tu familia ahí tú pierdes el lazo de conexión de tu protección familiar entonces obviamente quedas al alero de este personaje o de este grupo de personaje de acuerdo que ya tienen la sec posteriormente a eso obviamente ya viene un trabajo de lavado de cerebro porque estás exclusivamente trabajando para este personaje y esta persona empieza por esa voluntad el tema de la comida claro tú comes menos obviamente el hambre ayuda de acuerdo a poder entrar en estado más de éxtasis y entra siempre en estas comunidades tipo terapéuticas religiosas pseudo religiosas que hoy día proliferan en muchas partes es muy impresionante y está bien internet pueden revisar esto lo que dice hoy día es impresionante ver la cantidad de este tipo de situaciones que se están dando en toda parte del mundo vamos a volver con qué es lo que está ocurriendo hoy día pero quisiera preguntarle a Miguel Ángel Miguel Ángel tú hablabas de las dificultades de poder acceder a la secta y por favor explícanos cómo finalmente porque tienen esta situación alguien les da una señal de alerta con respecto a ciertos abusos cómo fue que pudieron entrar a un grupo humano tan cerrado bueno primero una de las personas recordemos que la secta Antares de la Luz tenía el fin de salvar a este grupo del fin del mundo del 21 de diciembre del 2002 claro así es entonces cuando ya pasó el 21 de diciembre ya habían cometido este crimen a todos contra una bebé indefensa uno de los familiares de los integrantes un integrante le cuenta a un familiar esta situación y ese familiar acude a la PBI y de ahí entrevistamos al integrante y ahí él empieza a relatar todos estos delitos y también utilizamos la herramienta de las escuchas telefónicas como dice Marcial el desapego a las cosas bueno a la vida en este caso en un fragmento de las escuchas telefónicas me acuerdo que Carla Franchi y me parece que Natalia Guerra indican en esta escucha que bueno si matamos a la Huawei nos vamos por tres años nomás y no te preocupes por eso entonces ese era el nivel de frialdad que los tenía acostumbrados a entrar de la luz y como decía Marcial ellos se conocieron en una reunión de cerro que se denomina Arcoiris en el año 2008 y captó a Pablo Durraga que era uno de los más que se podría llamar pudientes que estaba mejor económicamente y él empieza a reclutar contra Pablo a los otros integrantes bueno ya la pregunta de Sergio entrevistando a esta persona secretamente entrevistamos a la madre se nos estuvo un inconveniente con Miguel Ángel mientras volvemos a retomar contacto con Miguel Ángel Ampuero para ti Marcial en un comienzo en esas primeras reuniones bueno en situaciones claves y graves planetarias de cada persona uno está mucho más sensible uno está mucho más vulnerable esa vulnerabilidad es la que aprovecha el líder del grupo sabe definir muy bien así como un abusador sexual sabe o sea percibe perfectamente a quien puede dominar a quien puede abusar lo mismo pasa con estos líderes así es la vulnerabilidad de la víctima su estado emocional o personal es fundamental mira hoy en día han proliferado mucho las sectas por lo mismo hoy en día estamos en estados vulnerables claro esto de estar dentro de la casa compartiendo permanentemente con la familia no poder salir ahora que vamos a empezar a salir o este tema por ejemplo que está subiendo la temperatura a nivel mundial eso significa que podemos estar acercándonos al final de los tiempos bueno aparecen todas estas sectas finalistas y la gente empieza también a angustiarse y también la pérdida emocional frente a la realidad que hoy día se vive obviamente ayuda mucho a que estas situaciones se den en este caso fundamental cuando uno revisa los antecedentes obviamente que ellos cada uno de ellos tenían problemas y problemas que los llevaron a buscar esta respuesta final es decir yo me puedo salvar la verdad que yo en mi casa no estoy bien o no estoy bien con mi familia o no me está viendo bien en los estudios o estoy siendo rechazado por el grupo en fin y en ese grupo yo me siento acogido y ahí es donde tú te aprovechas de acuerdo ahí es donde aparece el líder y te dice tú has llegado acá de acuerdo porque tienes una misión y yo te voy a ayudar en eso por ahí va de acuerdo y habitualmente es así Marcial en este estado de fragilidad en este estado que hemos enfrentado los últimos meses en el mundo han aparecido muchísimas voces disidentes también no es una droga pero pareciese que fuese toda la información que corre por internet hoy es un momento especial para que se creen este tipo de agrupaciones que muchas veces no tienen un sustrato científico pero que podrían hacer lo imposible por hacer avanzar las ideas que creen o que sienten que son las que deben darle la respuesta a la gente en este minuto mira lo más complejo es cuando el líder cree que realmente dice lo que hace en otras palabras lo que él pregona es lo que realmente él cree desde su íntimo es un hombre que está absolutamente convencido eso es lo más peligroso no es tan peligroso a veces cuando tratan de timarte porque ese personaje lo pueden pillar pero cuando tú estás absolutamente convencido puedes llevar a tu grupo a la autoeliminación ¿cómo ha pasado? hoy día por ejemplo aparece claro ha pasado en varias oportunidades hoy día por ejemplo aparecen varios personajes que hemos visto en la prensa que se autodenominan Jesús hoy día hay un australiano por ejemplo muy famoso que está apareciendo en prensa y él y más aún su pareja se llamaría María Magdalena el tema es que este personaje ha juntado mucho dinero están preocupadas hoy día las autoridades australianas por el tema y revisando el tema es característico ¿de acuerdo? una persona ¿de acuerdo? que empieza a juntar a un grupo ya se empezó ya se queda en un lugar particular y hay un grupo de personas que ya empezaron a estar con él permanentemente por lo tanto empezó a armar todo su grupo y él mismo y él como avanza también en su discurso mesiánico yo no puedo hacer ¿para qué voy a hacer yo milagros por ejemplo si soy el que soy? por lo tanto lo mismo como decía basta con eso se decía claro esta cosa de que me clavé una astilla pero si tú eres tal persona ¿por qué te duele? y después él va y le pega a la persona que dice eso bueno son respuestas muy humanas pero obviamente de personas que están autoconvencidas de un algo mira yo contaba que hoy día hay alrededor de siete personas que están diciendo que son Jesús por ejemplo tenemos en Perú tenemos en Brasil uno muy conocido tenemos en Australia en fin aparecen y la gente lo sigue ahora ¿por qué lo sigue? bueno es lo que estamos conversando justamente y ahora sí retomamos el contacto con Miguel Ángel usted estaba contándonos algo Miguel Ángel si puede retomar bueno yo le decía que a lo que comenta Marcial este grupo se conoció en una reunión arcoiris que se llama que se hace en los cerros que hay en los alrededores de Santiago y ahí Antares de la Luz ya tenía fama de ser alguien especial así que se lo presentan a Pablo y Pablo reúne al otro grupo las sectas son más de 12 personas porque el poder del líder en este caso al menos que tenga ayudantes que sean fieles es para 12 personas lo que empezó Antares de la Luz eran 12 personas y 5 ya empezaron a ver que estaba con problemas mentales y se fueron retirando de a poco de esta secta cabe mencionar que todos trabajan para el líder todos le dan el dinero al líder el líder vive bien y los demás viven en formas inhumanas en chozas o duermen todos amontonados en el piso pasan frío hambre es una manera de tener el control mental del grupo y por eso Antares de la Luz le salió también todo esto y el poder de convencimiento que venía ya que convenció al dueño del sector de Coyiguay que le pasara esa parcela sin ningún costo solamente para que él fuera a hacer sus rituales en pos de la salvación del mundo del 2012 Miguel Ángel usted también comentaba sobre unas escuchas telefónicas y le quiero preguntar si usted cree que en algún minuto en su trabajo vio que este grupo de personas tuvieron conciencia de lo que hicieron se dieron cuenta en lo que estaban metidos se dieron cuenta que mataron una guaguita si es lo que estaba comentando en una de las escuchas telefónicas Carla Franchi comenta que bueno vamos a entregarnos a la policía si por matar una guagua son tres años ya uno ve que hay un desapego hacia la vida humana enorme y el lavado de cerebro que habrá hecho Antares de la Luz porque Antares de la Luz en el ritual como todos saben no tocó la guagua se comenta que lo único que hizo fue cercenar una parte del cuerpo del bebé taparle la boca con tela adhesiva y como no pudo poner las manos atrás del bebé lo envolvió en cinta adhesiva para poder darlo vuelta y que este cayera a la hoguera y se quemara totalmente si no es necesario que entremos a tantos detalles entendemos que es un trabajo investigativo pero se lo pedimos Miguel Ángel por el horario pero si comprendemos finalmente lo que usted nos quiere decir la frialdad finalmente y como cada uno de ellos pese a caer en este lo voy a decir entre comillas encantamiento esa pérdida de voluntad si por lo que usted dice tenían algunos conciencia que pasaba con las relaciones de pareja que existían ahí y finalmente teniendo estas relaciones de pareja el sometimiento que ejercía Antares sobre algunas mujeres del grupo la única pareja que llegó ahí y que se mantuvo fina fue la de Carolina Vargas con Pablo Undurrara que incluso como comentaba anteriormente recibieron varios golpes ya que Carolina no se dejaba ser abusada sexualmente las otras mujeres lamentablemente y al dominio que tenía Antares sobre ellas las violaba constantemente y además cuando estas se portaban mal o no demostraban un cariño como él lo deseaba las encerraban en una pieza ahí en en Coyiguay en bastante malas condiciones y las dejaba dos o tres días encerradas sin comida sin agua sin nada y era vigilada por los otros integrantes a la seco a mí me tiene muy impactado Marcial esta fragilidad y la capacidad permanente de la humanidad de creer lo que finalmente quiera creer pienso en la pulsera de los siete poderes perdonen si alguien se ofende con lo que estoy diciendo pienso en los seguidores de Hitler que todavía existen pienso en los negacionistas pienso en los amantes de las teorías conspirativas ¿dónde está ese click que nos hace creer bueno y también en muchísimas diversas religiones e incluso yo el otro día me subo con un amigo y me dicen no, lo de la sequía es el anuncio de los últimos tiempos es el apocalipsis que viene esa condición de darle espacio a estas tesis en nuestra conciencia Marcial nos distingue como humanos también es parte de nuestro riesgo implícito así es tú lo defines muy bien Sergio es parte del riesgo implícito del ser humano la capacidad la capacidad racional de poder preguntarnos y buscar respuestas la capacidad racional de poder darnos cuenta que hay distintas realidades y elegir una de ellas de que hay muchos caminos que se te van presentando y tú puedes tomar uno de ellos de las decisiones en tu vida todas una cada una y muchas veces esas decisiones no son las adecuadas porque obviamente te van a generar daño y muchas veces los dolores hay personas que no tienen la capacidad para poder enfrentar adecuadamente situaciones que les han sucedido y lamentablemente estas personas buscan buscan respuestas y caen en vulnerabilidades y se aprovechan de ellos ahora y empiezan los fanatismos porque esos grupos empiezan a radicalizarse de acuerdo esos grupos empiezan a identificarse porque tú hablaste de Hitler por ejemplo obviamente se empiezan a identificar con un símbolo se identifican con un discurso se identifican con una realidad que ya no está pero les gustaría que estuviese en fin el problema es que causan daño y causan daño ¿por qué? porque ciegan a la persona ante su propia libertad de respuesta ante cualquier eventualidad la cejan porque la hacen que tú debas responder lo que él quiere que tú respondas te manipulan y hoy día mira Sergio esto es mucho más delicado aún porque no solamente estamos hablando ya empezamos a hablar de otros temas porque podríamos abrir este tema a la misma publicidad te das cuenta la manipulación de la conciencia para poder comprar un elemento de acuerdo recién estábamos viendo lo que está sucediendo en Malparaíso la gente que está sufriendo esto de estar mostrándolo en vivo de acuerdo la gente dice uy qué dolor empezamos a pensar tú haces que las personas entren en estados en estados particulares cuando acuérdense que somos más viejos vivimos la guerra del golfo en directo era tremendo era tremendo y eso a mí me marcó a mí me marcó tanto que a una de mis hijas le puse paz en segundo apellido te das cuenta de decir la vulnerabilidad del ser humano quiero meterme en un tema que es muy contingente hoy día se está instalando la distancia entre los vacunados y los no vacunados acabamos de ver en Inglaterra en los estudios del canal británico por excelencia la BBC siendo atacado por un grupo de antivacunas que han llevado la convicción de un plan maestro global acerca de las ganas de ciertas estructuras económicas poderosas de atentar contra la humanidad a propósito de la implementación de los planes de salud de la OMS ¿qué te pasa con ese registro? estamos creando dos grupos diferenciados los no vacunados los que sí han aceptado vacunarse ¿cuán riesgoso ves esta dialéctica? Sergio ese tema es un tema a tratar y yo creo que es bueno que se trate en televisión porque estamos hablando del mundo postmoderno y dentro del mundo postmoderno entran las conspiraciones las conspiraciones tendrás a conocer a través de los medios de comunicación y las personas empiezan a asumir conspiraciones que la vacuna fue creada para en este lugar sea China Estados Unidos en fin y la gente empieza a creer esto o la ignorancia de las personas en cuanto a que la vacuna que se le van a colocar a uno va a ir a llegar o se va a hospedar en un lugar de acuerdo particular que puede cambiar hasta tu ADN entonces son situaciones muy complejas entonces desde la ciencia lo que tenemos que plantear yo por lo menos lo hago desde la ciencia de las humanidades pero los científicos o los biólogos los químicos tienen que plantear lo que realmente es o lo que significa esta vacuna entonces estas conspiraciones ayudan ayudan a que las personas crean que efectivamente están sucediendo es que hay una crisis hay una crisis de credibilidad también hay que sumar es una crisis de credibilidad en todo orden de cosas que ayuda es como un caldo de cultivo para generar lo que justamente estás describiendo Marcial si el tema es el siguiente Tonka que efectivamente esa crisis de credibilidad lleva a que la persona crea en cualquier cosa y es ahí donde pierden los liderazgos y ahí aparecen estos hombres que dirigen sectas y entrando a lo que decía muy bien Sergio los vacunados y los no vacunados somos como dos humanidades distintas somos los mismos seres humanos unos están tomando decisión frente a otros en cuanto a tener que vacunarse y otros están tomando decisión ante los otros que no deben vacunarse por eso yo creo que a lo menos el Estado de Chile ha dicho no es voluntaria la vacuna si no te pueden exigir una cosa así porque efectivamente la persona puede decir que no está de acuerdo que le introduzcan en su cuerpo lo que él considere ahora lo que está claro y eso sí no lo podemos negar es que efectivamente las cadenas que han producido estas vacunas han ganado millones millones y millones y millones de dólares por lo tanto siempre tú te haces la pregunta ¿cuándo? ¿por qué? y hoy suceden estas situaciones entonces y ahí es donde nosotros que nos dedicamos a investigar estos temas y además que tenemos acceso también a poder plantearla a la gente ciertos puntos de vista como lo estoy haciendo acá es que la gente piense más allá también pero también tiene que cuidarse y asumir una responsabilidad en este caso de vacunarse porque es obvio lo digo obvio en términos históricos pasó estas mismas discusiones también se dieron en el año 1920 se dieron en el 1940 cuando aparecían este tipo de brotes ya lo importante es que la gente tiene que actuar con responsabilidad con su propia familia pero efectivamente la pregunta queda ahí y podemos seguir conversándola es decir en el mundo de la posmodernidad las conspiraciones o los elementos conspirativos están sobre la mesa muchas gracias gracias Gracias.